Nosotros, ¿qué conjuntos de números hemos visto? No, espérame. Primero pongan atención y ahorita ya les pongo para que también apuntes. Nosotros, ¿qué tipo de números hemos visto? ¿O qué tipos de números conocen hasta el momento? Niños. No, pues yo, números normales, números decimales. Los normales. Los decimales. Los negativos. No, yo no me acuerdo. Ah, los positivos. Los positivos son los naturales. Negativos son los números enteros que se nombran. Ahorita los voy a mencionar. Los números racionales, que son los que son números que son decimales y que son representados como fracción, ¿sí? Los decimales y las fracciones tienen su relación ahí. Como lo vimos, yo cualquier número decimal, o no cualquiera, sino cumple ciertas características, yo puedo ponerlo como una fracción, ¿cierto? Eso que eso lo vimos anteriormente. Entonces, los números irracionales es otro conjunto de números. Sí, pero ese tiene una peculiaridad, ¿listos? Espera. Entonces, nosotros hemos visto los números, ustedes ya me mencionaron. Espérame un segundito, porro las cámaras. Entonces, los números naturales, que son los números que nosotros conocemos, ¿cierto? Los números naturales son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Todos son los números naturales que vienen trabajando desde chiquitos. Nosotros el periodo pasado, nosotros trabajamos los números enteros, que a su vez tienen los números naturales y también tienen los números correspondientes a sus opuestos, que son los negativos, ¿cierto? Por ejemplo, menos 2, menos 5, menos 6, 7, 8, 9, 10, menos 30. Todos esos son los números enteros, que son los números negativos. Y, pues, estos también están denominados como el conjunto Z, que son de los números enteros. ¿Hasta ir claro, niños? Profesora, acabo de enterar qué están haciendo. No, pues, estoy explicándole los conjuntos de números que hemos visto. ¿Listos? ¿La primera lo puede explicar? Sí, digamos, lo que estoy haciendo. Los números naturales son los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están los números que ustedes conocen, ¿sí? Que son cada vez, cada vez, 200, 300, 400. Entonces, son los números naturales. Pero cuando hablamos de números enteros, son los números naturales con los números negativos, ¿cierto? Digamos, menos 1, menos 10, 15, 200, menos 200. Entonces, todos esos son los números enteros, ¿cierto? Matías. Sí, digamos, todos son números. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números racionales, que son denominados como Q, son los números decimales, que acá vemos el ejemplo, números decimales y números con fracciones, ¿cierto? Las fracciones y los números decimales, con las cuales, las decimales son los que yo puedo representar como una fracción, ¿cierto? Que eso lo vimos anterior, casi al principio, viendo los números naturales. Estos son los que se pueden escribir como una fracción. Y igual nosotros vamos a ir a los conjuntos de los números irracionales. ¿Ustedes han visto esto? ¿Lo conocen? No, profe. No, profe. Listo, entonces ya no lo miremos. Eso es más adelante, con lo vamos a ver, ¿listos? Pero, pero yo sí sé quién conocen. Este amiguito, ¿cierto? Ese sí lo conocen. ¿Cuál, profe, qué? El que acaba de... ¿Quién es él? No sé, profe. Un signo, profe. Profe, eso se me hace conocido. Yo lo he visto en algún lado, profe, pero no me sé el nombre. Sí, yo... ¿Cómo se llama? ¿Él no sabe? Profe, eso... Espere, profe, espere. Déjeme buscar, profe. Déjeme buscar, profe, porque eso usted lo ha dicho. Profe, ¿sí, la que me puede explicar de los números racionales? Es que no entendí muy bien. Ah, profe, ¿cómo se llama eso, profe? Los números racionales son los que son fracciones. Sí, si me hacían cuenta, aquí hay una fracción. Y los números decimales, los cuales yo puedo representar como una fracción. ¿Listo? Sí, lo vimos en lo de la clasificación de números decimales que eran los... Eso es el SPI, ¿se acuerdan? El SPI está relacionado con la circunferencia, ¿listos? Pero sí, no es el SPI. El SPI, ¿listos? Entonces, el SPI es un número muy importante en la geometría. Entonces, ya saben que el SPI es 3,1428 y así sucesivamente. Pero, digamos, ese número yo no lo puedo representar como una fracción, ¿cierto? ¿Por qué, niños? ¿Por qué ese número yo no lo puedo representar como una fracción? Ignoremos a los que están aquí al lado, que eso después los vamos a ver. Esos no los miremos, pero este sí. ¿Listos? ¿Yo cómo hago? Digamos, ¿pide ese número que puedes expresarlo como una fracción, niños? ¿Qué cree? Profesor, yo digo que no. Exacto, no se puede. ¿Listos? Digamos, y todos ellos, digamos, todo el conjunto, todo mi conjunto, que es el conjunto universal de todos los conjuntos, son los números reales. ¿Listos? Todo que conforman que tienen todos, 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 todos los números. Entonces, voy a empezar explicando los irracionales para que digamos, que más claro, ese raíz, a las cinco, o sea, todavía no lo podemos ver, sino lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listos? Entonces, los números racionales, es un número irracional, es un número que no se puede expresar. Profesor, una pregunta. Afanado, no puede entrar. Profesor, una pregunta. Ahorita nos basamos en todas las diapositivas que estás mostrando, ¿cierto? Para copiarlas. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Tranquilos. Profesor, señora. ¿Puedes saber ni tal vez? Ya, ya lo habilité. ¿Listos? Entonces, ¿qué? Los números irracionales son los números que yo no los puedo expresar como una fracción. Y pues siempre tienen muchas cifras decimales, muchas, 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 que digamos que tampoco pueden repetirse. ¿Sí? Como en el caso del número pi. ¿Sí? Digamos, ahorita lo vamos a hacer un poquito más de letra que yo lo tengo ahí. ¿Listos? Entonces. O sea, pi es un número infinito, por decirlo así. Sí, pues tiene muchos, muchos, muchos números. Digamos, no sabemos bien con exactitud. O sea, creo que es el momento de que van veinti y algo de decimales, pero él sigue siendo cada vez y cada vez más grande. ¿Listos? Tiene muchas, muchas cifras decimales. Cada vez le van más, o sea, que cada vez le van a meter más, más números. Cada vez, cada vez, cada vez va a tener más números. Ese es el número pi. Ese sale, digamos, ese no es invento, digamos, en la persona que lo descubrió, era, quería saber cuánto valdría el perímetro de la circunferencia, y él se dio cuenta que cada vez, cada vez que él se acercaba, le faltaba un pedacito de la circunferencia. ¿Listos? Estos ya salen a partir de la circunferencia del este de pi. O sea, que ese número no lo inventaron. No, no fueron inventados, lo descubrieron. ¿Listos? Entonces, dame un segundo, escribo aquí una cosita. Recuerden, no, voy a enviar mi correo para todos, y ya, ¿listos? Para que todos lo vean y pongamos, Jonathan lo pueda ver. ¿Listos? Profesor, por ejemplo, cuando usted envía un correo y le aparece la imagen, usted solo escribe las primeras letras y ya la aparece ahí para que se lo ponga. ¿Listos? Entonces, entonces, digamos, eh... ¿Puede que ya miras el chat? Ya, ya lo miré. ¿Cómo explicamos eso? Ya, después termino de explicar y ya, ¿listos? Entonces, dice las características más representativas de los números irracionales. Podemos citar las siguientes. Entonces, digamos, forman parte del conjunto de los números reales. Hola, Steven. Bueno, pues ya, digamos, pon atención que no he dicho un exótico de lo que está en la pantalla. ¿Listos? Entonces, como vimos, digamos, todos los números reales están todos, también están los irracionales, que ya lo podemos ver en el gráfico anterior. Y, digamos, otra que no puede ser expresados como fracción. ¿Listos? Porque, digamos, yo como voy a expresar un número, voy a poner aquí un número, un color. Sí, voy a poner un 3. Y eso sigue, 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 sigue. ¿Listos? Entonces, este número que yo tengo ahí, el que acabé de escribir, es un número irracional, porque primero tiene muchas cifras, muchas cifras decimales, y pues no son repetitivas. Y tienen... ¿No fue el que más se repite, es el 4? Sí, pero, digamos, por lo general, digamos, pueden que no se repita, ¿listos? Como eso fue un... Este lo escribí ahí, como rapidito. Entonces, imagínense ustedes escribir ese número como fracción, digamos. Sabemos que para tener un número como fraccionito, hay que saber cuántas cifras decimales tiene. Pero ese no podemos saberlas, porque tienen muchas. Entonces, no lo podemos representar como una fracción. ¿Y ahí qué hacemos, profe? Ahí ya, ese numerito se queda así, no podemos hacer nada más, por la vida. O sea, acá no podemos que no, o sea, no lo hacemos ya, ¿sí? Sí, ese se queda así, porque no lo podemos representar como una fracción. ¿Listo? Entonces, no le ponemos ninguna línea arriba, ni nada. Nada, nada, ¿por qué? Porque eso tiene muchas cifras, muchas, muchas cifras, y no sabemos cuál es el que sigue, porque cada vez, cada vez va a tener más cifras decimales, entonces no vamos a poder saber cuál es. Y la última. Iramos a representados con la letra I. Siempre iramos, cuando nosotros nombramos el conjunto de los irracionales, siempre va a ser con la letra I. ¿Listos? ¿Qué I de irracional? ¿Listos? Y, y por último, ¿quién levantó la mano? Tania y Jonathan, señor. No, profe, cuando expliques eso es si te hago mi pregunta. ¿Listos? Y, por último, ¿quién en muchas cifras decimales? Muchas, muchas cifras que no podemos saber cuál es la letra I. ¿Listos? ¿Tienen muchas cifras decimales? Por ejemplo, voy a poner otro número, otro número decimal e irracional. ¿Listos? Digamos, y le pongo puntos suspensivos porque no sé cuál es el número que va a seguir. ¿Listos? Entonces, como es que acabé de anotar, si se dan cuenta, tiene muchas cifras decimales. Le puse puntos suspensivos porque cada vez, cada vez siguen más. Y, si se dan cuenta, no tienen como una secuencia. ¿Cierto? Entonces, tienen muchas cifras decimales que son infinitas. No lo puedo representar. ¿Profe, cómo así se representan? ¿Profe, cómo así son representados por la letra I? ¿Por la letra I? Eso, eso va aquí. ¿Listo? Espérame un segundito. Si se dan cuenta, aquí en mi gráfico aparece I. ¿Cierto? Es como hagan de cuenta cuando nosotros veíamos puntos. Cuando nosotros veíamos... ¿Profe, tú nos dijiste que este lo ibas a explicar después? Sí, profe. Sí, no, esto no. Estoy mirando es esto. Este, está ahí. ¿Cómo así, profe? Entonces, los que estás explicando ahora, ¿cuáles son? Los números, digamos, son números decimales. Estos también son números decimales, pero ustedes todavía no los han... ¿Sí? Porque íbamos... ¿Por qué es que me confundí? Tú dijiste que todavía no ibas a explicar los irracionales y los estás explicando. No, sí. Unos racionales, pero por el momento yo los estoy expresando como cifras decimales. ¿Listo? Los que aparecen esas raídas, pues los vamos a ver. ¿Listos? Yo no te entiendo. Bueno, profe, me confundí bastante. No, 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 no se confundan, pero no se me salgan como la cosa, sino centrémonos más en las cifras decimales. ¿Listos? ¿Qué? ¿Qué, profe? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pensamos que es ese número? ¿Irracional? Irracional, sí. Que son representados con la i de irracional. O sea, la primera inicial de la letra irracional. ¿Listos? Y acá, esa es la letra i de irracional. Entonces, por lo tanto, ese conjunto, ese conjunto numérico, por eso se nombra con la letra i. Y tiene muchas, muchas cifras decimales que son infinitas. ¿Listos? O sea, profe, que cuando aparezca un número irracional, no lo podemos resolver. Eh, ¿cómo así resolver? O sea, profe, tómemelo como en decimal, ¿sí? No lo puedo representar como una fracción. Exactamente, profe. No lo puedo representar. ¿Por qué? Porque digamos, listos, acá yo tengo muchas cifras decimales. Si se dan cuenta, yo puse acá tres puntos suspensivos. Y entonces, lo que me quiere decir, que va a seguir y va a seguir más, más y más números. Entonces, como siguen más números, no sé cuáles son. Entonces, no lo puedo representar como una fracción. ¿Listos? ¿Claro, niños? Ok. ¿Claro para todos? Digamos, pi surge desde la circunferencia, que tiene, que es un número irracional. Digamos, pi es el nombre de él, y pues es un número especial y tiene todas esas cantidades de decimales. Si se dan cuenta, pi tiene muchas cifras decimales y además no son repetitivas, siempre tienen números diferentes. ¿Listos? Siempre, siempre tienen números diferentes, entonces, por lo tanto, no los puedo expresar como una fracción. ¿Listos? Si no son números decimales, muchos, 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 muy, 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 muy grandes, tienen muchas cifras decimales y, pues, por lo tanto, como yo no puedo expresar ese número como una fracción. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, es un número irracional. ¿Listos? Y, digamos, ya les dije que él surge a partir de la circunferencia y, digamos, además, el número pi no sigue ningún patrón en sus decimales y no se puede suscribir ninguna fracción que tenga el valor de pi. ¿Cierto? Es muy, muy, muy complejo, entonces, por lo tanto, es un número irracional. ¿Listos, niños? Por favor.